Caso cerrado Capítulo terminado Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Muchísimas gracias por pasar, disculpen el maquillaje Si ustedes quieren saber por qué terminé así Pues miren el video que les voy a dejar aquí en una tarjetita Para que entiendan la razón de por qué luzco como si me hubiera quemado mi amor a las 3 de la tarde en la playa Pero bueno, hoy vamos a estar haciendo el story time de mi caso cerrado Como muchos de ustedes me descubrieron porque yo lo había mantenido en secreto Si, estuve en caso cerrado, mi caso se llama Esa perra me mordió, está disponible en Youtube y en todas esas plataformas habitas y por haber Tiene como 7 millones de vistas y si mi amor, fui yo, lo hice yo Y aquí les voy a traer todos los pormenores Si quieren saber los detalles jugosos, acompáñenme y no se vayan, ya comenzamos Bueno, este caso cerrado yo lo grabé hace quizás como unos 2 años atrás En ese momento, para los que ustedes que ya me conocen, pues conocen de mi vida, lo que yo he pasado y todo Bueno, no sé si ustedes recordarán que yo les he dicho sobre mis problemas económicos Mi bancarrota y pues todos los obstáculos que he estado atravesando en los últimos tiempos Bueno, ese caso cerrado yo lo grabé literalmente en mi peor momento económico Cuando más en el fondo yo estaba Entonces, obviamente cuando a mí me dieron la oportunidad Yo no me pude negar, no pude decir que no Era un pago muy bueno, no puedo decir que cantidad pagan Porque a lo mejor estaré rompiendo o incumpliendo con alguna parte del contrato No sé, creo que todo el mundo no cobra igual Yo creo que los invitados, los testigos cobran mucho menos El público también gana un básico, una bobería Y bueno, pues ya los casos que tengan, obviamente los actores principales Como el caso mío que es el caso protagónico Pues bueno, yo sí sé de que ganas un poco más De hecho, a mí me consta de que yo incluso gané hasta mucho más que mi contraparte A quien yo estaba demandando Sé que a él no le pagaron la misma cantidad que a mí Le pagaron un poquito menos, pero igual no fue un pago malo Pero a mí sí me pagaron muy bien Y no solo eso, que en este caso yo resido acá en Miami Que es donde están, de hecho, situados los estudios de Telemundo Telemundo, pues bueno, esta gran compañía latina Que creo que pertenece a NBC Pues Telemundo tiene, obviamente, su sede Sus estudios y todo Pero Caso Cerrado no se graba como tal en los estudios de Telemundo Caso Cerrado tiene su propio estudio Caso Cerrado le produce tanto dinero a Telemundo O le producía Porque según tengo entendido, la doctora Polora se quiere jubilar Quiere ya retirarse de la televisión Y bueno, Caso Cerrado ha estado fuera del aire por un tiempo Lo vuelven a poner, lo quitan, lo vuelven a poner Comparte el tiempo de pantalla con Exatlón En fin, ha pasado muchísimo Pero yo sé que sí se está grabando Programas nuevos Porque yo he estado regresando Como maquillista Porque ellos tienen su pequeño equipo de maquillistas Pero son chicas que, por ejemplo Que a veces no saben hacer ciertas cosas Entonces a mí me han invitado a regresar como maquillista Para hacer el maquillaje En ciertos casos donde es necesario Pues darle un poco más de drama Más editorial o más drag Literalmente hubo un caso en el que fui Que tuve que hacer a una mujer Un maquillaje drag Porque en la historia del caso Ella pues era una persona muy maltratada por la vida Y había conseguido pues trabajo en un nightclub gay Y entonces ella era la que hacía los baños La que limpiaba Y entonces la dueña de la casa del club Le dijo que por qué no hacía drag Y entonces se convirtió en una bio queen Y empezó a hacer drag siendo mujer Y entonces bueno Yo fui quien hice ese maquillaje Pero bueno En el caso ya mío De mi caso en particular Como les estaba diciendo Caso Cerrado Por muchos años Era quien literalmente Estaba casi que manteniendo Todos los ingresos de Telemundo Caso Cerrado Era la gran estrella del canal Era el show número uno Lo pasaban literalmente Tres veces al día Un capítulo de estreno Y dos en modo de retransmisión Y ya les digo Es tanto el dinero Que estaba generando Caso Cerrado Que el programa tiene su propio show O sea Su propio estudio Perdón Separado a todo lo que tenga que ver Con el resto de Telemundo No es la primera vez Que yo hago televisión Ya yo había estado en sala de parejas Había estado en el show de Enrique Santos Ya yo había tenido varias experiencias Pero el más reciente fue este El Caso Cerrado Y ya les digo Es tanto el dinero Que genera Que el show Tiene su estudio Solamente para el show Y no lo tiene que compartir Con más nadie Así que se podrán imaginar Que tanto dinero Genera Caso Cerrado Pero no se vayan Hasta esa parte Fíjense Si Telemundo No escatima dinero Para lo que es La producción del show Que por ejemplo En mi caso Yo soy acá local A mi solamente tuvieron Que O sea Hacerme la invitación Yo ir a actuar Hacer el caso Y listo Pero sucede Que si Hay un momento X En el que ya Se ha utilizado A todo el talento De las agencias O a gente que toman Por las redes sociales Que hay en Miami Pues literalmente No importa donde Tu te encuentres En que región De Estados Unidos El programa Te vuela Mi amor Para que tu Hagas el caso O sea De que Hay tanto dinero Detrás de Caso Cerrado De que ellos No escatiman Ni un centavo Digamos que tu vives En Alaska Literalmente La producción Te paga Un pasaje De ida y vuelta Para que tu vueles Desde Alaska A Miami Y graves el caso Te hospedan En un hotel Buenísimo Te dan toda la comida Vida y por haber Te transportan Y encima de eso Te pagan por hacer el caso Yo Desde mi experiencia Pues no tuvieron Que transportarme Porque tengo carro Pero hay gente en Miami Que no tienen carro Y sé que las buscan Las recogen Y las llevan Y las traen En fin Pero bueno Yo llegué En mi propio carro Si me alimentaron allí Pero no tuvieron Que darme hotel Ni nada Y bueno Pues obviamente Me pagaron el caso Cuando yo Llegué al estudio De verdad que Mis felicitaciones Porque las atenciones Son espectaculares La razón por la que Yo hice el caso Es porque Las personas reales Que les tocó Vivir esta experiencia Pues no tenían De verdad Digamos como que El valor De enfrentarlo En cámara Entonces Caso Cerrado Pues es un programa Que cuando las historias Que son vividas Por sus protagonistas Ellos no quieren ir A presentarlas Allí en televisión Entonces Solicitan Que sean actores Que sean Pues Otras personas Quienes Hagan La presentación De su caso Por ellos Ya que ellos No quieren Ser recibidos Públicamente O a lo mejor Es un tema Tan Digamos Como que Controversial O algo que puede Perjudicar A muchas familias Entonces Para evitar eso Se utilizan actores Para que entonces Sean estos Los que puedan Llevar a caso A cabo Todo el caso Entonces Yo A mi me tocó Hacer eso Yo tuve que Hacer El personaje De Jonathan Porque El real El verdadero No quería Por evitar Más problemas Debido de que Ya de hecho Tenía muchísimos Por todo esto De la cuestión De que usa un bozal Que de hecho El bozal Le pertenecía Al verdadero chico Y el me lo prestó Para que yo lo utilizara Haciendo el personaje Entonces Desde que Yo de verdad Desde que llegué La atención Espectacular El estudio Es hermoso Es precioso Los camerinos Hay varios camerinos Entonces Cada caso Que se está preparando Está en un camerino Diferente Ahí tu te reúnes Con el productor De tu caso Yo Muy particularmente En el caso Que yo hice La productora Era Ketty de la iglesia Que para Si algún cubano Está mirando esto Obviamente Sabrán que Ketty de la iglesia Es una de las actrices Cubanas más consagradas Que había en la isla Lleva muchos años Aquí ya viviendo En Estados Unidos Y bueno Está como productora En Caso Cerrado Y de verdad Que sus casos Son espectaculares Porque Ketty Es una institución Es una persona Una actriz espectacular Muy bien preparada Y el hecho De compartir con ella De verdad Que fue espectacular Ella fue la productora De mi caso Estuvimos entonces En el camerino Todo el día Ensayando Para que todo quedara Lo mejor posible Entonces Cuando llegó la hora De almorzar Que les puedo decir La tensión El almuerzo Una calidad Creo que una de las comidas Más ricas Que yo he probado En mi vida Fue la que me dieron Ese día En las grabaciones Del caso Después nos dieron Merienda Después pasan Por la tarde Con una cesta Llena de todo De snacks Caramelos Bebidas De todo O sea La tensión Es impecable Entonces Bueno Los casos Se van grabando Durante todo el día Porque la doctora No graba a diario Ella graba Dos días a la semana Creo que es Los lunes de martes O los martes y miércoles Entonces lo que hacen Es que graban Por tandas Entonces la doctora Graba un caso Cuando lo termina Se va a su camerino Que es aparte En la parte Totalmente opuesta De todo lo que es El estudio Donde ella tiene Su propio maquillista Su propio diseñador Quien la atiende Directamente Exclusivamente a ella Entonces la doctora Va Se cambia un poco El maquillaje Se cambia las ropas Regresa y graba Otro caso Y así se pasa Todo el día Y graba varios casos En el mismo día La doctora Ella O sea La doctora Es Una de las personas Se los tengo que decir De todo corazón Más profesionales Que yo he conocido En toda mi vida No piensen Que la doctora Cuando entra al estudio Viene y te dice Fulana Que volada Mi hermana Como tú estás Coño Que bueno Que hayas venido Que bueno Vamos a ver Vamos a hacer buena televisión Vamos a crear magia No mi amor La doctora Entra al set En total oscuridad Con las luces Bien tenues Se sienta Ella no te mira Ella no te habla Ella ni siquiera O sea Reconoce con la vista De que tú estás presente Porque ella no quiere crear Ningún tipo de conexión Porque ella no está Porque ella no está Para hacer amistades Ella no está Para saber Quién tú eres De dónde saliste Ella solamente está Para escucharte Para ver tu posición La posición de la contraparte Ver el caso Analizarlo Y tomar un veredicto Para eso Es para lo que ella está Yo no sé Si la doctora sabe Quienes son Los protagonistas Reales Del caso O quienes son Actores O sea Haciendo Una representación De la historia real La doctora No sabe A la doctora No le importa Y no quiere Tampoco saberlo Ella te trata Como si tú Fueras la persona real O como si fueras Un actor Representando el caso Por su protagonista Que no quiso hacerlo O sea La doctora No tiene ni la más Mínima idea De que está sucediendo Porque es como Más ella Yo me imagino Que se sienta profesional Y es como Que a lo mejor Ella piensa Que si ella sabe Quien es un actor Y quien es el protagonista Verdadero Es como que a lo mejor Eso a ella le va A afectar un poco Para como que Darle seriedad A su trabajo Sin embargo Ella con quien Si la pasa divino Y se ríe Y conversa muchísimo Es con el público La audiencia Que está en el estudio La doctora Con ellos Si habla Conversa Se ríe Hace chistes Ella cubana Al fin Es una gozona Y con el público Ella si interactúa Muchísimo Ella con quien No quiere tener Nada que ver Es con la gente Que están presentando El caso Para mantenerlo Lo más profesional Posible Algo que recuerdo Es que lo primero Que me llamó La atención Es que el estudio Literalmente Es así El estudio Es tan pequeño Que si yo Alzo la mano Le saco un ojo A la doctora Apolo Porque literalmente La tienes ahí mismo Lo que pasa Que las cámaras El foco Que utilizan Es como que Casi que digamos Como esta especie De foco Que le llaman Ojo de pescado O algo así No sé muy bien Pero bueno Es como que un tipo De foco Que hace de que Todo luzca Inmensamente Grande Pero en realidad No es así El set Es muy pequeño Donde tú te sientas Tú sabes Cuando empieza El caso cerrado Que sale La presentación Del caso Y tú estás sentado Con una luz tenue Y estás tú Y sale la otra persona Antes de ya estar En lo que es La sala principal Con la doctora Bueno Ese set Donde se graba Ese pedacito Probablemente Sea cinco veces Más grande Que el set Como tal De la sala Donde se graba Lo que es ya Todo el desarrollo Del caso Cuando se va A pausa Se va a pausa Obviamente Es un programa Que se está grabando Solo a pausa Tú no ves el comercial Ni ves nada Pero bueno Lo que me refiero Es que El caso sale En televisión Tal como se graba En vida real O sea Cuando se va A una pausa Se va a una pausa En el momento De la pausa La doctora Se pone a leer Los papeles Ella está mirando Todo el tiempo Para debajo O sea Muy profesional Otra cosa Que tengo que decir Es que El show Dura lo que dura No hay cortes No hay edición No hay Como que si Ay se me olvidó Lo que tenía que decir Corten Repetimos No mi amor Ahí se va Porque se tiene que ir Porque si la doctora Nada más Se huele Como que es algo montado O como que es Algo Digamos Como que ella No le siente Esa credibilidad No se identifica Con la historia Ella pues ahí mismo Dice Esto no está funcionando Esto no sirve Y desestima el caso Y se para Y se va O sea Que de verdad Uno se tiene que comprometer Con el caso Y darle credibilidad Yo en mi caso Muy particular Cuando yo leí el guion Y vi Lo ridícula Que sonaba la historia Aunque es real Y ponganlo en internet Y van a ver Que si existen Casos así Y yo sabía De que estaba Representando a alguien Porque lo Estaba mirando Allí en el estudio Y le hablaba Le preguntaba Para retroalimentar Y poder conformar El personaje Entonces Para Pero aún así Yo no dejo de reconocer De que era un chiste Era una broma Era una ridiculez total Entonces yo dije Que yo puedo hacer Para darle credibilidad Y para no reírme Porque de verdad Que era súper cómico Yo sabía que la audiencia Se iba a reír Y iba a ser todo un desmadre Entonces lo que yo pedí A la producción Es que me apretaran Tanto el bozal Que literalmente Me pasara Toda la grabación En un dolor tan grande Que yo Ni aunque quisiera Morirme de la risa Pudiera ni al menos Como que Empezar El gesto de la risa Yo les dije Apriétenme coño Que casi que yo sangre Y yo estuve Todo el tiempo De la grabación Muriéndome De dolor Hay partes En las que yo hago así Y hago así Es porque me estoy muriendo Marica del dolor No tienen ustedes Una idea Y Estaba como que Bien agresiva Bien impulsiva Bien fiera Porque el chiquito En la vida real Es así Y entonces Yo siento que Se hice un trabajo Muy bien Me desdoblé totalmente Me saqué De mi personalidad Porque yo no soy así De histérica Ni de gritona Ni de fiera Y bueno Ya les digo De verdad que Obviamente Lo único De real Que hay de Anika En ese personaje De Caso Cerrado Es que Lo que si Tengo siempre Es ese poder Ya sea para bien O para mal De siempre ser El centro de atención Y hablar Y hablar Y robarle El protagonismo A todo el mundo Si ustedes se dan cuenta Yo apague a mi marido No lo dejaba ni hablar Apague al de la contraparte No lo dejaba ni hablar Apague a los testigos Casi yo no dejaba hablar Ni a la doctora A la abogada La mandé hasta callar Yo creo que eso si lo cortaron Que no salió Porque yo le dije a la abogada Que yo no estaba de acuerdo Con lo que ella estaba diciendo O sea Yo Eso Ahí si Se me salió Mi personalidad Y es El único punto en común Que tuve Entre el personaje Y quien realmente yo soy Que si Mioki Que si Hablo, 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 hablo Y no tengo para cuando callar Y yo soy quien siempre tiene La última palabra Defecto, grande o virtud En fin Pero bueno Si Bueno Tengo también que Decirles que nada La pasé de verdad Súper espectacular Cuando terminamos Mi productora Ketty Estaba súper feliz Recuerdo también La abogada Que me dijo Ay felicidades Hiciste súper bien Qué bueno Le hiciste honor Justicia A la persona Que tuvo que pasar Realmente Por esa situación Tan difícil Todas las escenas De calle Las grabamos Antes del caso Estuvimos en una tienda Las persecuciones Por la plaza Que me estaba haciendo Carlos Grabándome Para compartirlo En las redes sociales Todas las grabaciones Las hicimos previo A la grabación Del caso Como tal Y ya les digo Fue de verdad Un placer Estar frente a la doctora Que es una persona Que tanto profesional Como personalmente Para mí Siempre ha sido Un ejemplo A seguir Una mujer Que ha batallado Con cáncer Una mujer Que salió de la nada Y construyó Un imperio Que literalmente Con su programa Estaba manteniendo A todo Una cadena O sea La doctora Polo Siempre es alguien A quien yo voy a respetar Y voy a adorar Aunque lamentablemente No haya tenido La oportunidad De decirle ese día Cuanto la amaba Y la respetaba Y la quería Porque para ella Yo era Jonathan La perra rabiosa Que mordía Y pues No se iba a dar Lamentablemente Esa oportunidad De poder al menos Compenetrar Y al menos Darnos un apretón de manos No sucedió Y es lo único Que me va a quedar Así pues Con dolor en el corazón He intentado regresar Quise ver si podía ir Ya como a Nika Pero lo que sucede Es que ellos son Bien recelosos Con todo este tema De que nunca Una persona repita Son casos escogidos Con los dedos de las manos Las personas que han vuelto Una segunda vez Al programa Rara vez sucede Muy poco Muy poco Muy poco De hecho Yo puedo ir hasta en drag Que a lo mejor Nadie va a saber Que yo era Jonathan La del bozal Y ser un personaje Totalmente diferente Pero ni así Te lo permiten Porque no quieren Correr el riesgo No quieren que La credibilidad Del programa Se vea afectada Por llevar a un actor Por segunda vez De todas formas Todo quedó Tan en paz Tan bien Tan limpio Que ya les digo Me han llamado De regreso He vuelto A casos cerrados Pero ya no A hacer un caso Sino más bien Apoyar en el departamento De maquillaje Cuando he hecho falta Y de verdad Que se ha creado Una conexión Y un vínculo Muy bonito Espero Que esta nueva temporada Que salga Que viene ahora Para las navidades Pues ayude Para que el show Siga siendo el favorito Del público Sé que mucha gente latina Ama el programa Y ojalá Que la doctora Polo Pues piense de nuevo Y decida No retirarse Como prometió Que lo va a hacer En el 2020 Si fuera así De todas formas Caso Cerrado Nos dio Los mejores años De nuestras vidas Yo nací Crecí Y he hecho Casi toda mi vida Con el programa Es de lo poco Que veo Dentro de la televisión Latina Es lo que me salvaba Las noches de aburrimientos En Cuba Donde no hay cable Ni hay nada Y era el escape De la televisión comunista Que nos obligaban a mirar O sea Siempre he sido Una super fan Del show En Cuba Todo el mundo me vio Aquí en Miami Todo el mundo me vio Y de verdad Que me encantó Mi caso Y si No siento pena No siento vergüenza Hay mucha gente aquí Que se ha invitado Para ir a hacer el programa Y dicen que es una ridiculez Que ni muerta Pasa en ese bochorno Pero mi amor En el momento económico Por el que yo estaba pasando Era que había que hacerlo Sí o sí Porque lo que me iban a pagar Era un dinero Que literalmente Me iba a salvar Un mes entero de vida Y aún así No me arrepiento Me han visto 7 millones de personas Y creciendo Y me ha abierto oportunidades Y pude regresar A hacer otros trabajitos A Telemundo Y la verdad Me abrí una puerta Porque ahora mismo Yo sé por ejemplo Que yo toco las puertas En Telemundo Y yo digo Yo he maquillado Para casos cerrados Actúo en un caso Seguro que en algún hueco Donde haya falta Donde haga falta Un maquillista En Telemundo O en NBC Seguro que a mí Me ayudan Y me dan Una patadita De empuje Y puedo digamos Que hasta trabajar Para ellos Lo que pasa Que no necesito Porque estoy Enamorada de mi trabajo Y amo lo que hago Pero lo que les quiero decir Es que fue una experiencia Totalmente positiva Muy bella Lindísima Uno de los recuerdos Más hermosos Que guardo Gracias a todos Mis suscriptores A los que descubrieron El caso A los que han regado El caso A los que me han preguntado Por el caso Creo que conté Toda la experiencia Y nada De verdad Que todo es espectacular Al marido mío Más nunca lo he visto Pero si somos amigos En Instagram En la contraparte El negro Carlos Es draga como yo Se llama Concha Aranza del Sol Somos compañeras de trabajo Las dos chicas Nunca las había visto Pero si La pasamos super bien Ese día En fin Y bueno nada Que les puedo decir Los profesionales Que van Si son profesionales El policía Si es policía La abogada Es abogada La psicóloga Es psicóloga Eso no es actuado Y ya les digo Chicos Los casos Si son reales Pero en ocasiones Tienen que ser Dramatizados Para proteger La privacidad Y la integridad De sus protagonistas Verdaderos Espero que les haya gustado Este video Si fue así Déjenme saber Y si hubo algo Que me faltó Por contar Pues déjenme saber En los comentarios Como ustedes saben Siempre les voy a contestar Así que si hubo algo Que me faltó Pues déjenme saber Y yo les respondo A su duda En los comentarios De este video Porque estoy hablando Tan rápido Y tratando de recordar Todo Que a lo mejor Puedo estar dejando Algo importante En el aire Y no lo toque Eso Si hay algo Que ustedes quieren saber Que yo no dije Pregúntenmelo Y se los respondo En los comentarios Respondo Gracias por verme Los amo con toda la vida Recuerden seguirme Por todas mis redes sociales En todas me encuentras Por Anika Leclerc Suscríbete aquí Comenta Comparte un like Escucha mi podcast Y si quieres ser Uno de mis patrocinadores Puedes ir a Patreon.com Slash Anika Leclerc Gracias por mirar Felices fiestas Felices navidades Miren que lindo Esta cosita que tengo Dice Merry Christmas Ya estoy aquí Ya toda festiva Yo Divina Los amo Chao Chao